Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Soy Marina y en esta colaboración te voy a contar un poquito sobre una película que ha sido considerada como la mejor de la historia en el género de ciencia ficción. ¿Te interesa? Pues vamos allá. Metrópolis, una película dirigida por Fritz Lang y estrenada en el año 1927. Se ambienta en una ciudad de aspecto futurista, en la que la sociedad se encuentra claramente separada en dos grupos. Los trabajadores, que viven bajo tierra, literalmente bajo tierra, y la gente pudiente, que vive en la parte superior y se dedica a los placeres mundanos. Fréder, el hijo del máximo dirigente, se enamora de María, que forma parte del grupo contrario. Ambos intentan apaciguar las aguas entre ambos grupos, aunque no es este el propósito del padre de Fréder. Lo primero que vamos a hacer para acercarnos a entender la película es analizar mínimamente el contexto histórico. Veamos, 1927, nos situamos en periodo de entreguerras. El siglo XX ha estado repleto de agitación en cuanto a conflictos bélicos se refiere, lo que supone dolor, frustración, incertidumbre y búsqueda de alternativas. La historia del arte nos demuestra que cuanto peor sea la situación, más proliferan movimientos y alternativas artísticas. Y este caso no iba a ser menos. Las tan afamadas vanguardias artísticas encuentran en este bullicio un espacio para nacer como resultado del estropicio que llevó a cabo la humanidad del siglo pasado. Los artistas exploraban con nuevas formas buscando escapar, indagar y expresar toda la ansiedad que este contexto les prestaba. Y, por supuesto, el cine pasó lo mismo. Si nos centramos en el país de nacimiento de Metrópolis, encontramos en esta época una Alemania rota tanto social como políticamente, encontrándose enfrentadas la clase obrera y la que tradicionalmente había gozado de cierto poder. ¿Qué? Ya nos va sonando la sinopsis de la película con el contexto, ¿verdad? El partido nazi inicialmente defendía la superación de esta dicotomía entre poderes, unificándolos en uno superior, el Estado, encarnado por el tercer rey. El director de esta película, Fritz Lang, puso de manifiesto esta opresiva realidad en sus obras cinematográficas. Estéticamente, Metrópolis se ascribe al expresionismo alemán. Como hemos comentado anteriormente, el siglo XX es el siglo del nacimiento de las vanguardias y, en cine, el expresionismo alemán resonó con fuerza. Las vanguardias fueron la alternativa ofrecida al modelo dominante, el modelo clásico. El concepto de vanguardia es una adaptación del francés avant-garde, que es una expresión originariamente bélica, ya que alude a esa porción de la tropa que se adelanta al resto para informarse de una situación y volver a poner al tanto a los demás. El expresionismo alemán está caracterizado, entre otras cosas, por el uso fantástico y dramático de las luces y las sombras, aportando un fuerte contraste tonal, la distorsión de las formas y, generalmente, se trata el cine fantástico, es decir, terror, ciencia ficción... La esencia del expresionismo es ese sentimiento de insatisfacción, de angustia y miedo con respecto al contexto que se les ha impuesto vivir. Algunas de las obras cinematográficas más conocidas de esta estética son El gabinete del doctor Caligari, M. el vampiro de Dusseldorf o Amanecer. En cuanto al género, Metrópolis se adscribe a la ciencia ficción. Como avanzábamos al principio, ha sido considerada de las mejores películas del género de toda la historia. Este género se caracteriza por usar teorías científicas o pseudocientíficas para dar una explicación a presentar esa parte de fantasía, empleando efectos especiales para aparentar como real lo imposible. Tiende a esconder cierta carga política y a avisar al espectador del peligro que puede acarrear el mal uso de los avances técnico-científicos. El tema principal trata la superación de la lucha de clases. Arriba se sitúa la ciudad de los dirigentes, dedicados en cuerpo y alma a todos los placeres de la vida. Abajo, en la ciudad subterránea, están los esclavos de la máquina y de los poderosos, sin derechos humanos, en beneficio de unos intereses supremos. Como temas secundarios se encuentran el enamoramiento de Frédéric María, así como la creación de un robot a imagen de María, para que provoque ciertas alteraciones entre los trabajadores que justifiquen el empleo de la violencia contra ellos. Además de estas temáticas, la película presenta ideas intrínsecas. En primer lugar, símbolos religiosos, como por ejemplo la parábola de la Torre de Babel, que cuenta María a los trabajadores. También la figura de María como profeta, que anuncia la llegada de un salvador que ayudará a los obreros. Por otro lado, símbolos sociales. Por ejemplo, referencias al marxismo, dos clases sociales bien diferenciadas y separadas, donde una explota a la otra en su beneficio. O la crítica a la idea de la revolución socialista, cuando el robot convence a los trabajadores de que se rebelen contra la clase opresora, logrando solo empeorar la situación. La UFA era la principal productora de cine alemán, e intentaba competir con el cine norteamericano con grandes producciones como esta. Tras realizar en 1924 Los Nibelungos, la productora decidió enviar a Fritz Lang a Nueva York, a que se embadurnara bien de los métodos de realización utilizados en Hollywood. Es aquí donde el director concibe la película de la que estamos hablando, llena de máquinas y de rascacielos. Así destacan los colosales decorados, muchos de ellos hechos mediante el sistema Schutten, que consiste en construir únicamente la parte inferior de los decorados, siendo el resto una maqueta reflejada mediante un sistema óptico. Estos decorados se caracterizan por asemejarse al movimiento moderno y también al gótico alemán. La película, admirada por Hitler y Webels, utiliza cierto simbolismo en momentos como las marchas de los trabajadores, avanzando de forma casi geométrica, o en esa transformación del ser humano en reloj, una máquina. Cabe decir que se utiliza la cámara giroscópica para poder llevar a cabo panorámicas en todas las direcciones, lo cual es absolutamente novedoso para el momento histórico en el que nos situamos. La película llevó 39 semanas de rodaje, más tiempo que cualquier otra película del director. Con su estreno no consiguió ningún tipo de éxito comercial, por lo que se redujo el metraje cortando escenas, lo que resultó en la desaparición de un cuarto de la película original. Por suerte, en el año 2008, se encuentra en Buenos Aires una copia perdida y se llega a restaurar en el año 2010. Esta película ha sido tan importante para la historia del arte que no sorprende que encontremos tantos homenajes o referencias a la misma en diversos videoclips, películas posteriores y demás. Por ejemplo, en el videoclip Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, el videoclip Express Yourself, de Madonna, los decorados de Blade Runner, o la presentación de los Better Words, en 2007, por parte de Beyoncé. Siguiendo este hilo, el robot también se encuentra como referencia, homenaje e influencia en distintas ocasiones. Por ejemplo, en el personaje de C-3PO, robot de Star Wars, aunque en esta ocasión se presenta como masculino. La portada de Vogue Alemania, en 2010, acompañando el momento de la restauración completa de la película. El cómic de Superman's Metropolis, o el videoclip Paparazzi, de Lady Gaga. Pues esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau, chau, chau!